Por conducción punible, al menos 600 personas son remitidas al mes a Centros de Ayuda de Alcohólicos Anónimos en Hermosillo por ministerios públicos como parte de su sanción administrativa. El delegado de la conferencia por el Área Sonora Centro AA informó que algunos conductores punibles son sancionados de 30 a 90 días de rehabilitación y cada uno decide a qué centro acudirá. Nosotros tenemos firmado un convenio de colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado y los ministerios públicos nos mandan a los que agarran en conducción punible, ya sea el tránsito, un reteno, equis. Serían las semanas, yo creo, unos 150, entre 100 y 150. Mujeres también, es muy común ver a la mujer, ya, el conductor punible, llegan aquí. Pedro deberá ir una hora y media por 30 días para informarse o rehabilitarse sobre esta adicción. Pues yo pienso que todo lo que le den a uno como herramienta para cambiar es bueno. Es cuestión de que uno lo acepte y lo ponga en práctica, como cualquier mexicano, dice a mí no me van a agarrar y me tocó. ¿Era un retene el que había o qué pasó? No, una luz ámbar me la pasé. ¿Y venía con sus copitas? ¡Oye! Karina Barraza, Noticieros, Televisa Hermosillo.